Hola, ¿qué tal amigos? Si es tu amiga Coqueta, yo me encuentro aquí con Raúl y con Luis Ochoa. De verdad me tocó eso, chicos, ahora ya estar aquí yo paradita y entrevistarlos. Ah, entrevistarlos. Luis Ochoa... Raúl, yo le quiero preguntar a Luis Ochoa, ¿cómo le haces para inspirarte en lo de la música? ¿En qué te basas para componer? Sabemos, escuchamos en la entrevista pasada de que pues has tenido varios noves, has tenido varios amores, pero lo mío es... Lo mío, mi pregunta es, Luis Ochoa, ¿realmente, o sea, va dirigido a algo especial, en alguna que llegó a ser parte fuerte de tu vida intensa y profunda del amor? Pues la verdad, todas mis composiciones son de cosas que me han pasado, sí, las de dolor por los desamores, las románticas por alguien que me gusta, prácticamente sí es por algo que me ha pasado, no es de que yo voy a inventar esto, porque no me ha pasado, sino todo lo que me ha pasado lo escribo y es como saco la canción. Sí te has enamorado, sí, cañón, cañón, así que digas fuerte. Sí, 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 sí me he enamorado. Pero a veces se ha pasado también de que te platican una historia, o sea, un amigo te dice, hey, hazme una canción, fíjate que me pasó esto, te da los datos y todo ese rollo, entonces tú haces la canción y pues la haces tuya, ¿no? Porque le metes tu feeling, tu sentimiento, lo que te platicó tu amigo parece que lo viviste tú y también lo haces tuyo, pero es algo que ya le pasó a otra persona, o lo que compones es tuyo, tuyo, que digas tú, porque a mí me pasa nomás, lo voy a componer, no son vivencias de las demás personas. Sí, pues cuando me piden que les haga alguna canción, trato de ponerme en los zapatos de esa persona para sentir la canción y poder interpretarla y que la gente lo sienta también, que sienta la canción y que sientan que les quede, que se le enchíen la piel, así es. Entonces te voy a platicar mi historia y luego me compones una rola. ¿Qué rola nos vas a cantar ahorita para la gente de Tres Grupero? Esa se llama Yo te esperaré. Yo te esperaré. ¿En qué te enqué? ¿En qué? ¿Cómo, cómo? Espérate, ¿a quién se la dedicas? ¿O de dónde salió esa? Yo te esperaré. Te viniste de Michoacán a Mexicali y algo ahí, algo de eso tiene que ver. Fue, no, es de aquí de Mexicali una muchachona, pero hace tiempo pues. Ya, ya, ya. Ajá, hace tiempo. ¿Lo que no fue el sueño? Sí, hace cuenta la muchacha, pues me gustó, pero la muchacha tenía novio, entonces, pero yo sentía que la muchacha también como que quería capear, ¿no? Entonces es por eso que salió ese tema Yo te esperaré, o sea, la voy a esperar hasta que, no sé, truene con su novio, qué sé yo. ¿Y si no? Pues ni modo. Muy viejito. Bueno, vamos a ir con la siguiente rara Yo te esperaré. Composición de Luis Ochoa. No lo pierdas de vista, viene con fuerza y bien profundo. Me voy a ver un maricón. ¡Besos Mexicali! Aquí lo vamos a escuchar, es Luis Ochoa. Yo te esperaré, besos.